hola amigos bienvenidos a un vídeo más si aún habían dudas de que los mareros o pandilleros sólo se encontraban en las áreas estigmatizadas no es así estos están incrustados incluso en instituciones del estado según nos deja saber la fiscalía esta madrugada junto a la pnc ejecutaron detención de nueve sujetos vinculados a varios delitos de corrupción al interior de cepa entre ellos pandilleros de la ms gerente de cepa y representantes de sindicatos las investigaciones señalan que una clica de la ms es responsable de varios casos de posesión y tenencia de droga robos en alta mar hurto de mercancía al interior de cepa y extorsiones a cambio del otorgamiento de plazas al interior de la autónoma asimismo el gerente de cepa emérito de jesús velásquez habilitó una gran cantidad de plaza durante las administraciones pasadas hasta el 2018 al interior de cepa para beneficiar a miembros de la ms tanto activos como colaboradores los capturados son emérito de jesús velásquez gerente general de cepa jose antonio rodas empleado de la alcaldía de colón daniel enrique vides jefe de recursos humanos en acajutla roberto de jesús mendoza gerente de cepa acajutla manuel enrique peña empresario de transportes peña juan carlos de erasto bar gerente de cepa acajutla david melquésedez castillo rené mancilla y jose andrés ortega empleado transportista se les acusa de negociaciones ilícitas evasión de impuestos falsedad material cohecho agrupaciones ilícitas incumplimiento de deberes entre otros ante esta noticia el presidente de cepa federico anlíker lópez se ha pronunciado la actual administración de cepa está fundamentada bajo los valores de justicia y honestidad por lo que no toleraremos ningún tipo de corrupción o delito dentro de nuestra institución respaldamos el trabajo del ministerio de seguridad y fiscalía desarticulando criminales algunos de los capturados esta madrugada son ex empleados de cepa y seguiremos colaborando con lo que requieran las autoridades pertinentes por otra parte la pnc informó de la captura de jonathan josé lázaro celaya propietario del agroservicio el sembrador donde encontraron a la venta producto que el gobierno entrega a los agricultores el detenido enfrentará la justicia por el delito de defraudación a la economía pública en el negocio ubicado en el centro de sonzonate se encontró semilla de maíz del paquete agrícola lázaro celaya podría pagar una multa de hasta 180 mil dólares y otra de 360 mil dólares por vender producto vencido además enfrentará un proceso penal el presidente naid bukele nos compartió un vídeo donde hacen un resumen de cómo ha funcionado el plan control territorial en el salvador y sus principales logros el salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada tener un país seguro no ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana el plan control territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas desde su lanzamiento logramos la reducción sostenida de homicidios recuperamos el control de las cárceles entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas además de nuevos uniformes vehículos y equipo antes los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros no tenían salarios dignos ni el equipo necesario y cuando capturaban terroristas los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días cada fase del plan control territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz la fase 1 consistió en la preparación empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial incorporamos más de 1500 nuevos agentes a la policía nacional civil también bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad con la fase 2 comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero con la fase 3 construimos modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país también entregamos nuevas patrullas carros blindados drones para patrullajes aéreos armas chalecos antibalas uniformes botas y cascos tácticos desde el inicio del plan pasamos de tener 3500 soldados asignados a más de seguridad a más de 17.000 y con la fase 4 estamos duplicando la fuerza armada para llegar a 40.000 efectivos sin estas primeras fases no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo algo que logramos en 2021 ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas y con las siguientes fases haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos aún queda trabajo por hacer pero nadie puede negar que el plan control territorial junto a la guerra contra las pandillas están logrando en tres años lo que ningún gobierno logró en tres décadas y seguimos gobierno de el salvador el régimen de excepción está dando muy buenos resultados así que el ministerio de seguridad dice que este día el gabinete de seguridad presentará a la asamblea pieza de correspondencia que contiene la solicitud para nueva prórroga del régimen de excepción el pastor mario vega dice que no está de acuerdo porque como se ha hecho en gobiernos anteriores se sigue aplicando la mano dura pensando que esa es la solución del problema la represión por sí sola no combate la violencia pero al parecer no vio el vídeo que nos acaba de compartir el presidente donde ha hecho un plan muy estructurado que está funcionando los anteriores lo que hicieron fue abonar ese semillero ya que le dieron arma los entrenaron y los pusieron incluso en puestos gubernamentales ve qué bonito además dice que de las iglesias el link que hay en san salvador hay como 100 capturados tenía varios angelitos él en su iglesia verdad que le daban diezmos bueno además aseguró que dejan un vacío sobre todo yo estoy tengo mi opinión personal creo de que en verdad las pandillas en este momento están desarticuladas buena parte de la estructura ha sido llevada a prisión hay una parte que continúa verdad y eso explica por qué las extorsiones continúan y por qué los desplazamientos por causa de amenazas también continúan en el país entonces significa que hay parte de la estructura activa y que continúa a bajo nivel pero todavía en control de los territorios pero yo creo que sí que el accionar tan fuerte que tenían ha sido golpeado pero esto dejó un vacío de un vacío en las comunidades en los barrios mientras tanto el presidente naid dukele sigue estando como número uno entre los presidentes mejor evaluados de latinoamérica como se habrán dado cuenta últimamente la oposición se la se le ha dado por estar atacando a los salvadoreños en el exterior diciéndonos focas y letreados no pensantes y que por qué no regresamos al paraíso bueno el presidente les contestó la nueva estrategia de la oposición es atacar a la diáspora en serio de verdad que ya no pueden ser más idiotas por último el ministro de trabajo estuvo en una gira por europa y los ministerios de trabajo de italia y el salvador ya están trabajando para tener este mismo año una prueba piloto para enviar a unos 500 salvadoreños a trabajar de forma legal segura y ordenada es lo que nos dijo rolando castro y lo que estamos haciendo desde el ministerio de trabajo es que nosotros nos quedamos trabajando con canadá en esta parte norte y queremos poner los ojos y la mirada al viejo continente y estamos mirando a europa porque tenemos un nicho muy productivo muchas oportunidades de empleo europa está pasando en este momento por una situación bastante crítica con el tema de su masa productiva y ese es un buen espacio para que nosotros coloquemos a nuestros trabajadores de forma justa digna legal y sobre todo circular lo que decía para que no se rompa el núcleo familiar no nos interesa estar exportando a los trabajadores de obra no nos interesa construir oportunidades temporales para que venga posteriormente al país así que estamos analizando esos países y además te informo que estamos revisando en el caso de alemania también para poder explorar pero lo que ya tenemos concreto tangible en nuestras manos digamos a través del programa de migración laboral pues por hoy gracias a dios en esta gira se ha logrado italia y españa estamos indagando esos otros mercados laborales el de alemania grecia en fin otros países adicionales y en los próximos días podríamos dar informe de cómo va la exploración en esos países pero concretamente lo que sí ya tenemos es un programa de migración laboral bien definido tanto con italia como con españa es toda la información que les traigo por hoy espero que les haya servido si es así por favor regalen me gusta comenten compartan y los espero en un próximo vídeo si dios así me lo permite salud